Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un porfe fin, parece la estatua de esa peluquín Y que peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y tierra sin fin Tienes unos poquitos soñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan patata Despeinada 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 Gracias por ver el video